Bien, ok, empezamos con razonamiento lógico. Pregunta número uno. Casa. Pregunta número dos. Sería enanito. Pregunta número tres. La pregunta número tres sería. Borito. Pregunta número cuatro. Avioncito. Pregunta número cinco. Avioncito. Pregunta número seis. Enanito. Pregunta número siete. Pregunta número nueve. Casita. Pregunta número ocho. Borito. Pregunta número nueve. Enanito. Pregunta número diez. Avioncito. Pregunta número once. Borito. Pregunta número doce. Avioncito. Pregunta número trece. Enanito. Enanito. Pregunta número catorce. Dedo. Pregunta número quince. Pregunta número trece. Casa. Pregunta número dieciséis. Y última. Avioncito. Perdonen si les di más tiempo de lo normal. Simplemente pues ahí están, ¿no? Las alternativas. Saludos, Mino y Mina. El video ya acabó, pero tengo unos veintisiete segundos para pedirte que compartas mi material con tus compañeros y compañeras. Honestamente es la única forma en la que me podrías apoyar. Y bueno, quiero pedírtelo. Además, si estás viendo en pantalla una lista de reproducción contiene un montón de ejercicios igualitos a este que has visto o más difíciles incluso. Y también su video y todo de teoría. No te olvides de hablarme en WhatsApp porque en WhatsApp tengo muchos regalitos para ti. Aplica Yin y Yang a tu vida, cuídate y chao chao. Eso era todo.